Por lo suave el oliviano y lo fácil de cantar, como se debe iniciar en un torrente de Mesano. Esa foto va para el Facebook hasta que traquea. Como era entonces, en el torrente de Mesano para iniciar. Aquí está. Mi hermanazo Ezequiel, chequele, sabes, el nuevo Techo de Acero, póngale sentimiento pelado. Gracias Ramírez. ¡Guitara muchacho! Ya Martínez. ¡Gapo! ¡Giama! ¡Habla tonosí! ¡Subiendo como espuma dice! ¡Helo! ¡Ajente de Ocú! ¡Papachupapa! ¡Guita ya hay morena! Que me voy mañana y mañana me voy con ella Que me voy con ella y a su hombre Por la madrugada yo me voy a Valle Rico Por la madrugada yo me voy a Valle Rico Para Valle Rico yo me voy Y morano de mi vida anda hasta la vida mía ¡Epa! ¡Ey, ey! ¡Cuánta alegría y grandeza! ¡Cuánta alegría y grandeza siento en el alma! ¡Señores a recordar los verdores del campo con su belleza! Y yo con toda firmeza le diré sin miedo alguno Que en el momento oportuno regresaré al interior Porque no hay nada mejor que estar allá donde uno ¡Lleva! ¡Qué bien! ¡Dame, Ricauter Franco! ¡Saludo! ¡El amigo Tony! ¡Respósame! ¡Bienvenidos! ¡El amigo conocí! ¡Elías Serpeña! ¡Y el amigo Joaquín González! ¡U Bro! ¡An ondato! ¡Qué? ¡Aaah! ¡ commonsten de viejía! Y hoy a la mujer bonita y contuna de mis amores Yo que en el campo nací y allá en el campo me crié Y en el campo coseché todo lo que yo aprendí Si por algo estoy aquí, porque me envió el divino Quien me marcó mi camino, el que debo de seguir Y así voy a repetir de que soy un campesino ¡Ahí va! 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 ¡Ahí Esta noche te besé y ahora nos queremos más. Esta noche te besé y ahora nos queremos más. Después de bailar una pieza nos fuimos de madrugada. Quiero volver nuevamente, quiero volver nuevamente a mi querido interior porque mi deseo mayor es convivir con mi gente. Viviendo muy tristemente acá en la SIDA me siento y cuando por un momento me voy solo en la distancia los recuerdos de mi infancia me llegan al pensamiento. No. 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 Yo nunca cantaré, se aumentará mis penas y pronto moriré. Ay, si no me quieres, yo nunca cantaré, se aumentará mis penas y pronto moriré. Míralo, míralo cómo va, mira cómo mueve esa cintura. Qué linda la mañanita, qué linda la mañanita, darse un baño en la quebrada, con el agua bien helada, tan pura y tan fresquecita. Y luego en la tardecita, veré el ganado vacuna, cuando a todos los reúno. Y así de orgullo me lleno, porque no hay nada más bueno viejo, que vivir allá donde uno. Mi hermano, mi hermano, mi hermano. Saludo para el tigrillo. Lo andan buscando, trescientas, décimas, finosa. Apagale. Salud. ¡Ay, morena! Yo ya la mujer bonita Y yo sí soy de la montaña Yo emigro a la capital Buscando un mejor progreso Pero en realidad confieso Que no me ha ido mal Pero hay que ser legal De lo que se vive acá Donde no hay tranquilidad Sea de noche o sea de día Por eso no cambiaría El campo por la ciudad ¡Ave! ¡Ave! ¡Ahí va! ¡Esa guitarra Martínez! ¡Un parto! ¿Quién le toca? ¡Uno pa' allá y otro pa' acá! ¡Guáigalo! ¡Oiga, Joaquín! ¡Mi amigo Tonosí! Todavía ando cantando Plata de la Feria ¡Puro billete mojado! ¡Ey! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Ay, Morena! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, Morena! Pena de amor, yo siento, en mi corazón Pena de amor, yo siento, en mi corazón Recuerdo cuando comía Arrón blanco con café Y eso nunca olvidaré Porque como todavía Mis padres con alegría Me hablaron con gran franqueza Que aunque no hubiera riqueza Más no me fuera a sentir Hoy así puedo vivir Disfrutando mi pobreza Y eso es lo más bonito, le digo Ya va Guitarra, muchachos, guitarra Póngale a Fundamento al asunto Ayúdame ¡Ayúdame! 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 Ay, 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 Morena, yo soy el tuyo, Morena, yo soy el tuyo, yo soy el tuyo, mi vida. Ay, 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 ay. Este amor que yo te tengo, es muy puro y muy sincero, no se compra con dinero, ni con las perlas del mar, cariñito de mi vida, jamás te podré olvidar. Vaya, no se le pega a un hombre. Y en el campo interior, Ana, Juari. Y en el campo interior, Ana, mucho mejor la pasamos. Ay, así que respiramos, aire fresco puro y sano. Y en la mañana temprano, se disfruta el desayuno. Caliente que se te pase, porque no hay nada más clase, que estar hallado de uno. Que bien, que bien, que bien, que bien, canta, mis colegas. Ay, pues, Times Party. Ah, 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 ah. producciones con el amigo Freddy Izquierdo nombre paisano nuestro de la tierra de los pozos el corotú de los pozos de las minas hombre siento esta presencia el amigo hola Gallardo y oiga a la mujer bonita y con una de mis amores en la ciudad con afán en la ciudad con afán para buscar el sustento si te quedas sin aliento mi agua te brindará sin embargo si van al interior de un campito aunque sea muy pobrecito la gente es hospitalaria y en forma extraordinaria te dan de todo un poquito y en forma de ir ¡Oh! ¡Oh! ¡Soy guitarra muchachos! ¡Egui! ¡Ey! ¡Ey! ¡Animo muchachos! ¡Que estamos donde se puede! ¡Pelota! ¡Gallazo! La gente del barrigón, de la pintada ¡Ah, paisano mío! ¡Ah, hombre! ¡Poquito, poco! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, morena! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, morena! ¡Pobrecito yo! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mírala, mírala cómo va! ¡Mírala cómo mueve su cintura! ¡Mírala, mírala cómo va! ¡Mírala cómo mueve su cintura! ¡Ay! Yo soy de la quema de potrero, de la quema de potrero, mi acuerdo bien claro está, y cuando junto a papá vacunaba a los terneros. Yo era un lazo certero, para una reza enlazar, me gustaba trabajar, y lidiar con el ganado, son recuerdos del pasado, que jamás podré olvidar. Regresaré al interior, a donde viven mis viejos, y aunque queda un poco lejos, allá la paso mejor, disfrutando del olor sabroso a tierra mojada, del frío de la madrugada, y en el momento oportuno, saborear un desayuno con tortilla y carne asada. Hecha, hecha y muchachos, ahí está, Humberto Campos, Hernández Martínez, que es de la residencia de los hermanos Montero, en el cumpleaños de Domínguez Natullón, todo a través de Producciones Juari. Hola Gallardo hermano, saludos, bienvenidas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! 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 Gracias.